Estamos ubicados en este momento en la gobernación, pero más temprano y en escasos minutos estuvieron por más de hora, 40 minutos, los miembros de la coalición Unidad por Colón en calle 16 cerraron totalmente la vía y en este momento caminan hacia nosotros. ¿Qué resulta? Según ellos, no hay una respuesta consona del gobierno central en cuanto a las peticiones. Se habla de una orden de proceder, en este caso, hospital Manuel Amador Guerrero, pero no hay más respuesta a otros puntos importantes. Por lo tanto, ellos continuarán en las calles y mañana se va a evaluar en caso de que el presidente de la República aquí. Vamos a escuchar a Román, uno de los dirigentes, como también Felipe Cabeza, quien habla de esta realidad en Colón. Es caminar hacia el lugar que el presidente viene para dar la orden de proceder. Porque es necesario manifestarnos ahí y seguir mostrándoles que estamos inconformes con la respuesta que nos dio en el día de ayer en la reunión presidencial que estuvimos allá. Hay una inconformidad del pueblo colombiano y es cierto, pues, esperábamos mejores respuestas que no se han dado. Así que ahora vamos a reunirnos para evaluar qué fue lo que ellos decidieron con referencia a la supuesta respuesta que dio el Ejecutivo y de ahí entonces tomaremos la decisión de continuar o no con la paralización. Pero hasta el momento cabe señalar de que no ha habido respuesta. Por ende, no se descarta que la paralización continúe. En este momento se observan en las imágenes en directo que están llegando los manifestantes a este punto de la ciudad de Colón, que efectivamente la gobernación ha llevado a cabo protestas. Más o menos unas 50 personas quienes se mantienen en las calles de Colón protestando y van hacia la gobernación, se forman parte de la coalición Unidad por Colón. Vamos a mantenernos aquí en este momento que deciden aparentemente tomarse la gobernación. Ustedes observen en este momento imágenes en directo de lo que está ocurriendo aquí en la gobernación de la provincia de Colón, donde el grupo ha venido a quitar las rejillas que están ubicadas en el lugar y están llevando en la protesta. Siga la situación. Ustedes observan las imágenes en directo de lo que está ocurriendo en este momento en la gobernación, que se han tomado la gobernación. Los policías tratan de mantener el orden, pero sigue aquí hombres y mujeres zafando todo esto frente a las cámaras de TVN en este instante. Ustedes pueden observar aquí a una de las dirigentes, como ñaña, sacando lo que es las barras de hierro y dice que suban y que entren. Es lo que están diciendo en este momento. Cuidado, cuidado. En este momento sigue la situación. Prácticamente tenemos que quitarnos de aquí porque pueden golpear parte de nuestro equipo. Así que es lo que está pasando en este momento, es lo que está ocurriendo en este instante en directo desde la provincia de Colón. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo, ya que se han tomado la gobernación, están tratando de variar, estamos tratando de cuidar el equipo nosotros también, hombres y mujeres en esta situación. Este acto prácticamente vandálico es lo que está ocurriendo como parte del grupo. Y ahora se trata, no solo docentes, ahora es el pueblo que se ha tomado la gobernación de la provincia de Colón. Estamos tratando de ubicarnos rápidamente en esto. La policía se ha mantenido solamente en la puerta. Aquí no está la autoridad, aquí no está la gobernadora, ya que está con el presidente de la República. Déjenos ver cómo podemos seguir llevando ustedes lo que está ocurriendo. Estamos tratando de movilizarnos en este momento para poder avanzar de algún punto al otro. Ustedes, compañeros, les podemos decir que la situación se ha tornado un tanto fuerte en este instante y es lo que está ocurriendo en este momento. Veamos cómo quitan las barras metálicas en este instante y están tratando de movilizarlas a otro punto. Parte de lo que está ocurriendo en este momento frente a las imágenes de TVN. Se están llevando en este momento parte de lo que tiene que ver directamente con el hierro que estaba protegiendo la gobernación de la provincia de Colón. Lo han quitado poco a poco y se han mantenido frente a la gobernación. Es lo que en este momento está ocurriendo aquí desde la provincia de Colón en directo. Son los manifestantes que estaban más temprano en calle 16, que incendiaron llantas y cerraron. Ahora están acá. Es lo que se está dando en este momento, compañeros. Vamos a poner rápidamente las imágenes de la Policía Nacional donde ellos están protegiendo. Han cerrado la gobernación de la provincia para evitar que la situación se torne un poco más difícil y están pidiendo refuerzo en este momento. Es lo que está ocurriendo en este instante en la provincia de Colón. Hacemos una vista lateral. Hay un vehículo ahí que no se ve quién es y es lo que está en este momento ocurriendo. La vía está totalmente cerrada en lo que está ocurriendo en la provincia de Colón. Compañeros, estamos describiendo lo que está ocurriendo. Repetimos, ahora el pueblo general que está en este punto no se trata de docentes, de docentes, no se trata de docentes, se trata de personas de la comunidad que pertenecen a la coalición, quienes se han tomado y que no les ha gustado el acuerdo que ayer se logró con el presidente de la República. Así que continúa la situación en este momento aquí desde la provincia de Colón, específicamente en la calle 6, avenida Bolívar, donde sigue la protesta. Repetimos, los policías resguardan la gobernación de la provincia en este momento para que no se pase a mayores. Aquí no se encuentran las autoridades de la gobernación porque se encuentran con el presidente de la República en lo que es la orden de proceder del hospital, Manuel Amador Guerrero, que tiene cuatro años de total situación de paro, que no hay avance en la obra. Ahora aparentemente sí la hay y los dirigentes de la coalición no fueron invitados a la reunión. Acabamos de conversar. Bien, son las imágenes en directo desde Colón. Los colonistas están exigiendo respuestas a esas diversas peticiones. Hay mucho malestar por parte de estos manifestantes, como hemos apreciado, que desde temprano algunos estuvieron quemando llantas. Ahora veíamos en los alrededores de la gobernación cómo vandalizaban algunas de las rejas de esas verjas que estaban ahí. Las retiraban, las tumbaban, las movían del lugar alrededor de la gobernación calle 6. Esto es en Avenida Bolívar, en la provincia de Colón. La policía también ya desplegada en el lugar para tratar de mantener el orden, de mantener el control en medio de todo este caos que se ha desarrollado. Nosotros les vamos a estar transmitiendo, por supuesto, también todos los detalles en directo. Continúa ese paro en la provincia de Colón. Nuestro corresponsal, Rolando Espinosa, le ha estado dando cobertura a todo lo que ocurre. Se está tratando de ubicarse en otro punto para poder seguir describiéndonos lo que se vive en esta provincia. Una provincia que ha estado convulsionada ya durante varias semanas. Al parecer no hay una tregua, se han hecho algunos acercamientos, ya se lograron algunos acuerdos. Pero continúan algunos grupos con muchas inquietudes y son los que siguen hoy, también desde muy temprano, protestando y manifestándose. Desde temprano, como apreciamos en algunas de estas imágenes, también estos manifestantes quemaron algunas de esas llantas. Aún con todas esas desconformidades, porque no están de acuerdo totalmente con parte de las soluciones que se han dado. Precisamente ayer, uno de los principales dirigentes de Cuco comentaba que la generación de empleo es una de las cosas más importantes. Retomo comunicación contigo, Rolando. ¿Me escuchas? Adelante, para que nos sigas comentando. Bueno, en este momento ya se están retirando de aquí de la gobernación para un costado los manifestantes en este momento. Observen lo que está ocurriendo en este instante en directo. Todo lo que está pasando en este momento en la gobernación de la provincia de Colón, donde ahora los manifestantes se mueven para un costado y la policía también se está movilizando para evitar cualquier situación en este momento de cierre. Lo que es cierto es que la policía nos permitió que entraran estas personas hasta ese lugar. Vamos a tratar de movilizarnos, a ver si el equipo nos lo permite en este momento hacia el punto donde estamos en este momento tratando de llegar. Pendiente de lo que está ocurriendo en este instante aquí en la provincia de Colón. Vamos a avanzar en este momento con lo que está ocurriendo. Ahí se ve que hay mecanismos y demás. Así que vamos a estar trabajando en las imágenes directas que está pasando en este momento. Ya se retiran del punto. Van para otro punto. Semía, semía. Van para otro punto en este momento. En este momento vamos a ver. Aquí se encuentra la policía en el área. Gracias. En este momento se encuentra en este punto. Estamos en directo en este instante. Ya se alejan los manifestantes por lo que es la avenida Amador Guerrero de la ciudad de Colón. Es lo que en este momento se tiene desde este punto de la provincia. Vemos a la distancia cuando ya se están retirando los manifestantes. En este momento vamos a ver hacia qué punto van en este instante de lo que está ocurriendo cerca del parque 5 de noviembre de la ciudad de Colón. Como parte de las inversiones o parte de los sitios que han anteriormente apoyado al sistema económico. Pero que en este momento no se le da. Vamos a ver de qué se trata. Que se toman ahora en este lugar, en este punto de la provincia de Colón. Así que están personas afectadas en este momento. Y estamos tratando de ver ustedes lo que está ocurriendo. Ya se dirigen a la calle 5 o a la calle 10 de la ciudad de Colón. Se dirigen a algunos de estos manifestantes. Ya hicieron la protesta y siguen en las calles de Colón. Compañeros, vamos con ustedes. Adelante. Sí. ¡Suscríbete al canal!